Puro Durango Amigo Quiero que escuchen amigos los versos que estoy cantando Y es que me nace del alma el amor por mi Durango Si estoy despierto lo añoro, dormido lo estoy soñando Ah que bonita es mi tierra, sus fiestas y tradiciones Cielo azul encantador que inspira poesía y canciones Y tus mujeres hermosas enamoran corazones Eres Durango querido, alcancía de mis recuerdos El cariño de mi gente en el corazón lo llevo Tierra que me vio nacer mi pedacito de cielo Y que me lleven a mi tierra, paisano Ya se ven tus torrecitas, mi allende Ay que bonito sería que me lleven para allá Cuando Diosito del cielo mi raya quiera pintar Y al lado de mis abuelos para siempre descansar Eres Durango querido, alcancía de mis recuerdos El cariño de mi gente en el corazón lo llevo Tierra que me vio nacer mi pedacito de cielo Tierra que me vio nacer mi pedacito de cielo Y como si me vio nacer mi pedacito de cielo